¡Suscríbete! 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 a mi manera, voy a pasarme todo el día, bebiendo y por la noche. Pegado a una botella, sin mi corazón, sigue de calavera, muy aún no aprendido a disimular, cada vez que ven pasando tus caderas, se me cajas y alza el fondo de tu alma. Y en el horizonte de mi pecho en llamar, soy un superman que busca tu cabina, el sujeto de quien no llora, no mamá, una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y brota porque el agua está salada, salada porque brota en mis ojos lágrimas desordenadas, no pienses que estoy loco por vivir a mi manera, y voy a pasarme todo el día, bebiendo y por la noche. Pegado a una botella. Y he plantado un jardín de la alegría, y he soñado que he dormido entre tus piernas, y he dejado el sueño patas arriba. Y puse tus recuerdos a remojo y brota porque el agua está salada, y salada porque brota en mis ojos lágrimas desordenadas, y no pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día, bebiendo y por la noche. Y he pegado a una botella sin ti. Y cuánto más vacía, más cerca es la verga que el santo fabril. Y he pegado a una botella sin ti. Y cuánto más vacía, más cerca es la verga que el santo fabril. Y cuánto más vacía, más cerca es la verga que el santo fabril. Hola, bona nit. Bueno, ya quedem pocs, últimes hores de la nit. Els millors. Bueno, volem presentarnos, som Grup Sigma. Y bueno, así a la meua dreta tenim a Saúl Moncho a la guitarra. A l'esquerra, a Boronat, d'ací de muro. Al baixa, a Saúl Et. Així darrere, ahí el veu, a Emilio. Hi ha una veueta que ara la sentireu, Samantha. Y la te cantan, Jacobo. Un aplaudiment pa' Jacobo. ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de barras, vertederos de amor, os enseñé mi troncito peor. Barras de barras, retales de novedad, puntos a contraluz. Siento hoy como un alcor, viendo por las brechas del eternido hombre. Obama ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú me creíste vencer. Señora de mi puerta de nadas y dios Barras de barro, entenderos y amor Os enseñé mi troncito peor Retales de mi vida, puntos a contralor Me siento hoy como un algodón Por las veces que me he perdido Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame pa' Quiero empezar, no volver a caer De que me haces más para continuar en la brecha Me siento hoy como un algodón 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 He creado un ángel verde y gris A veces le echo de menos Y no es tan lejos como la calle Caminar, a veces le echo de menos Y tú no estás A veces tengo que hacer Me tripas corazón A veces tengo que huir Porque no puedo más ¿En qué estrellas estarán? Para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrellas estarán? Mi dulce corazón ¿Por qué me roba la vida y la razón? Dime quién pensar Ocupar su lugar ¿Por qué mis sueños se rompen de dónde? ¿En qué estrellas estarán? ¿En qué estrellas estarán? ¿En qué estrellas estarán? Para cuidarme Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrellas estarán? Mi dulce corazón ¿Por qué me roba la vida y la razón? Dime quién pensar Ocupar su lugar ¿Por qué mis sueños se rompen de dónde? ¿En qué estrellas estarán? Para cuidarme Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrellas estarán? Mi dulce corazón ¿Por qué me roba la vida y la razón? Dime quién pensar Ocupar su lugar ¿Por qué mis sueños se rompen de dónde? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Quiero que me jodí. ¿Tiene alguna Carolina? Paella. La dulce niña Carolina No tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo Cuando he charla de mi casa Me dice que no tiene donde huir Después se mete a mi cama, eso es mucho para mí Felicia va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete, por favor Carolina Trátame bien No te lías sin mí No me arranques la piel Carolina Trátame bien Yo al final te tendré que comer Yo al final te tendré que comer Yo al final te llenar La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal No te llenar Vinagre para las heridas Tu vale la��에 No te llenar No te llenar Por la geld El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, déjeme por favor. Carolina, trátame bien, no te rías en mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, al final te dije que con él. Carolina, trátame bien, no te rías en mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer. Bueno, bona nit, moltes gràcies. Nosaltres, com ja hem dit, som Sigma. Ens podeu trobar a Facebook com a Grup Sigma. I esperem que estigui agradant-vos. Vamos a cambiar a la quinta estación. Esta era de dir que els meus amics, que estaven ací, però ara ja no. Tu sí, te la de dir que xoc. Tancats, va. Hace días perdí, entre alguna cantina. La mitad de mi alma, más del quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. Pero hay una unidad, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas son últimos cuartos, no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios que guinan, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, frente a un hotel de carretera. Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Ruedan, ruedan por el colchón, de mi cama ya desierta. Es la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Hacia estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios que guinan, las nubes se van, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios que guinan, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios que guinan, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios que guinan, las nubes se van, pero el sol no regresa. La llama se apagó, no sé, matamos la ilusión. O tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin tu amor, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte. Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca que entre tus albanas se perdía Y al fin de cuentas no soy distinta de aquella y de otra Que solo te quería No importa cómo fue Ni que queríamos beber Si dicen ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Ignorando las señales que me llevan a encontrarte Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca que entre tus albanas se perdía Y al fin de cuentas no soy distinta de aquella y de otra Que te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verte junto a ti Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Y al fin de cuentas no soy distinta de aquella y de otra Que te quería Que sigo siendo la misma loca que entre tus albanas se perdía Y al fin de cuentas no soy distinta de aquella y de otra Que quería Que quería Que quería Que quería Ojalá Y el perro con calor Y cuerpo con cuerpo Y es que el dolor de tu pelo y tu piel a la vez Y aún despierte el recuerdo Ojalá no te hubiera conocido nunca 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 Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo, del que siempre me acuerdo y nunca me deja pa' Soñando, soñé, estaba soñando contigo, bajo un pieno de estrellas, miras lloré Precioso, precioso, en aquel mar que no nos pudimos bañar, por ser tan caprichoso Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte Oh 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 Siempre que quiera contigo, siempre que quiera contigo, siempre que tú quieras Saliendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu bolchón, parado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estaba sonora Pregúntale al día, ¿qué vamos a hacer hoy? Para darle color ¡Eh, chiquirón! Todos los días sale el sol ¡Eh, chiquirón! Todos los días sale el sol ¡Chiquirón! Todos los días sale el sol ¡Eh, chiquirón! Todos los días sale el sol ¡Chiquirón! Todos los días sale el sol ¡Chiquirón! Todos los días sale el sol Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas Sacamos el amor, fluyamos tú y yo Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte y cogerte la vida Y ya ha llegado el sol, chupilla y calor El chupirón, todos los días sale el sol, chupirón Todos los días sale el sol, chupirón Todos los días sale el sol El chupirón, todos los días sale el sol, chupirón Todos los días sale el sol, chupirón Todos los días sale el sol Me ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Me ganas de verte y comerte la vida Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Por la noche en mi cama y comerte en tu vida Chupirón, todos los días sale el sol, chupirón Todos los días sale el sol, chupirón Todos los días sale el sol Bueno, esta canción ya la dedicará a mi amiga Marcela Que está ahí de lo todo Pa' poches de muro Aquí me tiene bien grabado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiéndote quila pa' olvidar Y sacudirme haciendo dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Bebiéndote quila pa' olvidar Y sacame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado, es que te deten de cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te iba a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte el corazón Ven y sácame de este mar Estoy grabado, estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el último amor Estoy ahogado en un mar Muy desesperado Muy en el último amor Estoy ahogado en un mar Déjate querer amor Yo quiero ser tu go Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Eh, eh! Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando con su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Orgulloso de estar Entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes Sin tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio Esta es mi gente Somos obreros La clase preferente Puro es hermano proletario Con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución Sí señor La revolución Sí señor Sí señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí señor Sí señor Somos la revolución Viva la revolución Mi vida se consume soportando esta rutina Que de ahora daría más Venir del empresario Más calles en mi baño Mis millones van a reventar No tengo el punto duro Pero sigo cotizando Desde ya no de bienestar ¡Arriba! Resistencia 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 Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución En esa democracia hay mucho listo que si el lucro es mi hermano, trae clase social No se pierda cuatro huevos si tienes catorce hijos y la abuela no se puede operar Somos los obreros, la base de este juego en el que siempre pierdo el mismo pinga Un juego bien pesado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar ¡Resistencia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡E, dos, tres, pie, ya!